Diciendo que el Señor les esté acompañando y bendiciendo, leo del libro de Abacud 1, verso 2. Hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. Hay un dicho que dice, no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista. Sin embargo, es el grito desesperado del ser humano que busca una salida, que busca una manera de suavizar los momentos de dificultad, de dolor, de tristeza, que llegan a todas las personas. Se hace la pregunta, ¿hasta cuándo? Se debe entender que para tener esperanza en los momentos más difíciles de la vida, es necesario conocer a Dios. Es necesario tener una experiencia personal con Él. Porque si Dios es un Dios distante, o si se conoce solamente por nombre, o se clama a Él solo en la hora de la dificultad, cuando los problemas llegan, no se va a tener de dónde agarrarse. Porque Dios va a parecer lejano, distante, se va a sentir que Dios abandonó. El gran problema es que en la hora de la dificultad, nos concentramos en el problema, en el dolor, en la circunstancia que se está viviendo, y no se ve el panorama completo que el Señor traza en su palabra. Todo lo que se ve es la dificultad, el punto negro, pero si se dejase de mirar al problema, y mirásemos el panorama, ahí se daría cuenta que el momento que se está viviendo, el dolor, el sufrimiento, el problema, es apenas un detalle en medio del panorama, y hasta ese detalle tiene sentido cuando se tiene el cuadro completo. Y es que nosotros no fuimos creados para el dolor. El dolor es un elemento intruso en la experiencia humana, porque el dolor es consecuencia del pecado, y en el plan original de Dios no existía pecado. Pero el ser humano desobedeció, se alejó de Dios, entró el pecado y trajo el dolor. Por tanto, el ser humano no resiste el dolor, no le gusta el dolor, no soporta el dolor, rechaza el dolor. Cuando llega el dolor, lo primero que pregunta es, ¿hasta cuándo, Señor? Pero mientras se está demorando, Dios está trabajando en uno, Dios está preparándolo. Porque si el dolor no fuera un instrumento de desarrollo para cada uno, Dios no permitiría que el dolor llegara a la vida, no se entendería su providencia, si no se tuviese una experiencia personal de conocimiento con el Señor. Si no se aprende a conocer al Salvador, si no se sabe que Él está siempre en el control de la situación, por más difícil que parezca la situación, sólo percibirá sufrimiento. Aunque pase por necesidades, regocíjese en conocer al Señor. Él está siempre presente y lo hará salir victorioso ante cualquier prueba. Deseo que el Señor le ilumine y le bendiga en su vida.